Hola, bienvenidos de nuevo una semana más a este Cádiz Actualidad, desde el que le queremos informar a todos ustedes de la sociedad, de la cultura, empresarios, de todo lo que se cuece en la capital. En esta ocasión queremos empezar el programa hablando de la Policía Nacional, las Fuerzas de Seguridad. Uno de sus principales objetivos es la información y la concienciación de la sociedad. Por eso nosotros hemos estado en una de las charlas de la Policía Nacional que realiza en un colegio gaditano. El uso de Internet y las nuevas tecnologías se ha convertido hoy en día en parte esencial de nuestra forma de vida. Un universo de posibilidades que está causando furor especialmente entre los jóvenes como la vía más rápida, eficaz y divertida para ampliar el conocimiento y la comunicación. Sin embargo, por ingenuidad, desconocimiento, exceso de confianza o falta de experiencia, en más ocasiones de las deseables, se ven envueltos en problemas. Y es que Internet y las redes sociales no se libran de ciertos riesgos y peligros a los que conviene prestar mucha atención. Internet es una herramienta muy, muy, muy útil, pero que tiene riesgos. Y es donde estamos nosotros, la policía, para alertar, para informar y todas las cuestiones inherentes de la utilización de Internet. Que se les indican esos pasos y esas pautas para llevar a cabo y que la utilización de Internet sea eficaz, que es lo que nos interesa. Insistimos, el uso racional de Internet es muy bueno, pero eso digo, racional. Para hacer frente a estas amenazas y fomentar el uso correcto de Internet, la Policía Nacional lleva a cabo el denominado Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, un programa de prevención a través de charlas-coloquio que se desarrolla en colegios e institutos para dar a conocer a alumnos, padres y educadores sobre la mejor utilización de Internet y las redes sociales. Hoy tenemos la charla para tercer ciclo, la charla de la policía sobre los riesgos de Internet. El viernes fue el Día Internacional de Internet, entonces qué más apropiado que hablemos sobre Internet, todos los riesgos de Internet. Entonces pues la utilización a menudo, pues la policía nos viene a explicar qué riesgo existe del uso, sobre todo de las redes sociales. Estamos acostumbrados ya a utilizarlas, otra a vuestra edad. Pues ellos nos van a explicar unas cosillas sobre Internet y después ya les preguntáis lo que os interese, ¿de acuerdo? ¿En ese grado de pegamento que tenemos? Hay de todo un poco, ¿no? Hay gente que controla bastante bien lo que es una herramienta, o sea, un equipo informático como es una tablet, un smartphone, portales y tal, pero hay gente que lo utilizan de forma negligente. El menor ya empieza a explorar de forma muy individualizada, quiere independizarse, ya no depende tanto de sus padres y a lo mejor afectan a un perfil, a un amigo que no se han cercegado suficientemente para saber quién es, ¿no? Y lo que nosotros incidimos. Que pregunte, que se informe quién es el que está detrás, el que se está contactando con ellos. Un control seguro de las claves, que no comparta las claves con cualquiera, que tengan intimidad en el uso de las claves, que la cambien. Eso es fundamental porque, claro, hoy en día los hackers, los que están detrás, los malos, para entendernos, van por delante en ese sentido, ¿no? Y hackean wifi, hackean IPs, hackean de todo. Y entonces el menor no es consciente de eso, no sabe, no tiene información en ese sentido. Y se le explica, ¿no? De que a lo mejor el perfil que está intentando contactar con él, o el usuario que está intentando contactar con él, no es quien es, quien dice ser. Fundamental. Nosotros lo que le indicamos son los pasos que tienen que llevar a cabo. También enfatizamos de que Internet es una herramienta muy, muy, muy útil, pero que tiene riesgos, ¿no? También decir que las charlas enfocamos tanto a alumnos como a profesores y padres, creyendo desde nuestro punto de vista de que la mejor manera de informar es a los padres donde este tipo de charlas llega. Y queremos que se aumente el número de charlas de padres, fundamentalmente, para que controlen la actividad que ha realizado su hijo o su hija en Internet. Desconfiar de desconocidos, no facilitar datos personales ni claves en la red, advertir a padres o tutores de cualquier hecho extraño, son algunas de las recomendaciones en las que se insiste en estas charlas. En este apartado, especial atención a la cuestión de la divulgación de imágenes, más aún después del triste episodio vivido en Cádiz con la difusión de un vídeo de contenido sexual entre menores. Así, se incide en dos aspectos fundamentales. Mucho cuidado a la hora de colgar imágenes y advertir de cualquier petición extraña que se haga por la red. Si tengo ese vídeo, si yo no lo retuiteo, si yo no lo divulgo, pues no voy a tener problema. Entonces, cuando vayan a colgar cualquier tipo de documento en Internet, llámese fotos, vídeos, que tengan cuidado y que sepan que lo que van a colgar posiblemente no puedan controlarlo. Entonces, que piensen, que cuenten hasta diez y que esa foto o ese vídeo, pues que sepan las consecuencias que lleva eso. Y sobre todo, sobre todo, no colgar o no mandar fotos nuestras a los menores que nos pidan por la red. Si a algún menor le han pedido por algún juego online o por alguna red social le han pedido que cuelgue una foto de determinada postura o de determinada manera, que por favor que se lo comunique a sus padres. Y que el padre, o bien a la policía, que se sienta seguro, o a su profesor, que también a lo mejor con el profesor tiene más feeling, digamos, y que se lo comente. El menor se le dice, oye, por favor, habla con tu padre antes de colgar esta foto. Eso sobre todo, de que las fotos, los vídeos que le piden por la red, una persona que no conoce, que no la cuelgue, pero que le pregunte y que se lo digan a los padres o a la policía, que nosotros estamos aquí para para venir a informar. Porque el caso concreto que hemos tenido recientemente con la madre, que ha actuado de forma muy eficaz y probable, que nos ha facilitado el trabajo a los compañeros de investigación perfectamente, algunos padres no son conscientes de que tienen que hacer eso. También se les indican esos pasos y esas pautas para llevar a cabo y que la utilización de internet sea eficaz, que es lo que nos interesa. Así pues, prudencia y control en el uso de internet y las redes sociales. Y ante cualquier duda o alerta, comunicarlo a padres, profesores o a la policía, para evitar que el potencial problema pueda ir a mayores. Ya lo saben mucho, cuidado padres y pequeños con internet. Pasamos ahora a un tema mucho más amable, es la Escuela de Artes de Cádiz. Vamos a profundizar en el taller de abaniquería. Hoy conocemos mejor la Escuela de Arte de Cádiz. Tras dejar sus antiguas instalaciones en el Callejón del Tinte, ahora en el nuevo edificio de la Casa de las Artes abierto a la bahía, la escuela sigue caminando incesante en un mundo de posibilidades y con retos importantes que cumplir. El trabajo de empezar y de traernos desde la calle Tinte a esta escuela, a la Casa de las Artes, esta escuela, bueno pues ya es un logro, es un logro de la ciudad, de la ciudad y de todos los entes públicos. Aquí han participado por supuesto el Ayuntamiento y por supuesto que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todos para que se analice el futuro. Es un edificio que ha costado muchos millones de euros y hay que rentabilizarlo. Me gustaría hacer esa transición, esa transición del tiempo tiempo pasado a tiempo futuro. Quisiera que los objetivos fueran totalmente bien programados porque una escuela perfectamente bien programada, los horizontes serán totalmente optimistas. Desde este edificio compartido con otras enseñanzas artísticas, la escuela sigue proporcionando su oferta educativa. Grado superior de proyectos y dirección de obras de decoración, de gráfica publicitaria, de mobiliario, de cerámica artística y de grabado y técnicas de estampación. Tendo en cuenta que Cádiz es una ciudad que está muy ligada al arte de grabado, porque la tercera ciudad donde se hizo litografía, por ejemplo, en España fue Cádiz. Gracias a los vinos de Jerez, los impresores de la época, los litógrafos alemanes, vinieron aquí, anclaron, echaron raíces. Y bueno, gracias a que disponemos, una de las mejores colecciones en Cádiz, que es propiedad del ayuntamiento, pues aquí trabajamos con piedras litográficas. Somos la única escuela que lo hace en el sistema educativo andaluz. Y por otra parte, trabajamos con las técnicas más novedosas, como la litografía sobre poliésteros, que está dentro de las técnicas no tóxicas. También trabajamos sobre matrices metálicas, específicamente de aluminio. Y bien, bueno, tenemos una programación bastante completa. Bueno, aquí tenemos una de las piedras de uno de los alumnos, que ya está estampada, está lista para borrar el dibujo. Las piedras son alemanas, también, como la técnica, son de una arena caliza de Schoenlofen, de donde su inventor nació, que fue Alois Neffelder. Y las hay de varios colores, desde amarillo, claro, hasta un gris azulado, que son los mejores, por cierto. Y bueno, aquí lo que hacemos es borrar el dibujo. Una vez ya están estampadas, con otra piedra y con agua y un abrasivo, se frotan unas con otras y se borra el dibujo. Bueno, una vez graneada, se hace el dibujo, se hace la preparación química y se lleva a la prensa. La prensa es esta. La piedra pesa un poco, como veis. Sobre esta superficie se coloca la prensa, la piedra, se entinta con estos rodillos que tenemos por aquí. Ahora mismo no tienen tinta, pero imaginaos que está cubierto de tinta y sólo tomarían tinta las partes del dibujo. Las partes que no están dibujadas las repelen. Se pondría el papel, se pondría esta especie de plástico engrasado y se le daría la presión. Se le daría la presión aquí, con el papel puesto, para que la imagen pasara al papel. Ahora mismo estamos en el taller, veis que no hay actividad ninguna, porque es por la mañana y nuestra actividad docente se realiza por la tarde. Si pasáis esta tarde ya veréis que, bueno, aunque no están ya los alumnos de segundo, pero veréis aquí que los de primero sí están en plena actividad. Bueno, estamos en la zona limpia de los talleres. Aquí, como veréis, no hay ningún gramo de tinta porque aquí es donde se trabaja con el papel, se corta, se prepara. Tenemos aquí el área de fotomecánica, contamos con tres equipos Macintosh, donde los alumnos hacen todos sus proyectos fotomecánicos. Uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho en el ciclo de grabado quizás sean estas obras que tenéis aquí arriba, que corresponden a un proyecto que se presentó en el Segundo Congreso Nacional de Bibliofilia, que se celebró en el Palacio del Congreso de Cádiz y que tuvo mucho éxito. Consistía en recuperar la memoria sobre las alcantarillas de las fundiciones gaditanas, la famosa fundición de Vigorito y todo esto. Y luego ya se desbordó el tema y ya empezamos a estampar todo lo que había en el suelo, como veréis. Pero fundamentalmente la idea fue registrar algunas alcantarillas que se estaban perdiendo. Ahí hay una concretamente que ya creo que estampamos la última que existía en Cádiz, que era la de Garlebon. Esta es una de las alcantarillas, como se puede ver y además yo lo quiero corroborar porque creo que está la entintello en propia calle, a pie de la Plaza de San Juan de Dios, tenía hasta restos de cemento y de hormigón de las veces que habían asfaltado la calle y todo. Otro de los proyectos interesantes, que además es muy reciente, se presentó en la Feria del Libro, fue esta revista fanzine, tipo fanzine, toda hecha artesanalmente desde la portada, que son tipos de madera antiguos, hasta el interior, que son serigrafías y litografías, sobre la visión particular que cada alumno tiene sobre esto que estamos viendo de la crisis. Aquí veis uno que ha plasmado el tema de los famosos sobres del PP hasta las personas que se tienen que buscar la vida buscando los contenedores de los supermercados. Es único en España el ciclo formativo de grado medio de abaniquería y donde se pone de manifiesto la histórica relación entre este complemento y Cádiz y cuyos orígenes se remontan a la antigüedad egipcia y asiática, llegando a Europa a finales de siglo XV. Indudablemente vamos avanzando, ha costado muchísimo trabajo y sigue costando el que se hagan este tipo de diseño porque como estáis viendo son cosas muy vanguardistas, hemos roto un poco con la imagen del abanico clásico que teníamos y cuesta trabajo introducirlo en el mercado, pero bueno, aquí estamos luchando por esa innovación dentro del mundo del abanico. Ellos mismos, los que salen este año que ya se nos van, pues necesitarían, no solamente en el taller este nuestro, sino la verdad es que dentro de las enseñanzas de los ciclos formativos sería muy, muy interesante que tuviésemos muchas más horas porque los alumnos justo ahora que están empezando a tener como un poco de más confianza en el tipo de trabajo que hacen y demás, terminan y bueno, ya se van y algunos seguirán estudiando y demás, pero otros se quedan como un poco vacíos que necesitarían muchísimo más conocimiento. Como dice Rosa, se hace corto porque esto es aditivo, esto es una droga, cada vez que se pasa pues más quiere uno, más quiere uno, ya veis abanico uno por todos lados, al principio no veía uno nunca un abanico y yo ya veía un árbol y dice mira que abanico sale más bonito de aquí, cualquier cosa que ve, sale abanico. Y aquí estamos, aditivo, mi hijo me metió, mi hijo ha terminado ya y a mí siempre, nunca me ha gustado estar parado, yo pertenezco al grupo de teatro aficionado Odisea, teatro, y he tomado un descanso en el teatro y me he metido aquí y aquí estamos terminando ya. Esto no se deja ya. Y para el año que viene me he matriculado en cerámica artística y estaré viendo a Rosa aquí porque es lo que nos pasa, que nunca, el abanico no es conocido, pero una vez que lo conoce uno ya no lo deja. Es una artesanía y es un trabajo que requiere muchas horas, entonces eso es lo que menos se valora, es algo, una pieza única, porque un abanico así no lo encuentras tú en cualquier parte, entonces es una pieza única que se puede hacer a gusto de la persona que lo vaya a utilizar, pensando muchas cosas y la verdad es que es un poco difícil, pero aún así hay gente que le gusta mucho. Yo tengo un blog que se llama de abanicos.blogspot y la verdad es que lo que he vendido y eso ha sido a través del Facebook, yo también tengo un Facebook que se llama abanico de diseño y por ahí la gente sí que me ha pedido algunos que ya yo he hecho y he puesto, en otros casos, por ejemplo, unos novios, le he hecho un diseño a la novia y al novio también, basándose en uno que yo ya tenía hecho, ella lo quería de una manera, de un color y así sí se puede hacer cosas personalizadas. Otra de las opciones de la Escuela de Arte y con muchas expectativas de cara al futuro son las enseñanzas artísticas superiores de diseño de moda. Me coge este y me coge este. Mira, esto es una muestra del trabajo que han realizado los alumnos de segundo. Hacen lencería y hacen falda y corpiños lenceros para tratar un poco lo que es la lencería. Lo que pasa es que nosotros hacemos la lencería aplicada al vestido, en vez de hacer una cosa interior que no se puede después poner, pues lo que hacen es que lo llevan a ropa de la que se pondrían para salir. Aquí hay otro tipo de, cada uno, el diseño es propio de los alumnos, que yo nada más que les enseño cómo lo tienen que coser. Veis, aquí hay un corpiño hecho en piel y la falda hecha con tela de saco. Son vestidos muy ponibles pero también un poco como de pasarela, no son ropa que te pondría normalmente para la calle. El Bachillerato de Artes en la modalidad de Artes Plásticas, Diseño e Imagen y Enseñanza Artística Superior completan la oferta educativa de una Escuela de Arte que cuenta con el aval del vínculo entre Cádiz, su historia y su legado artístico-cultural. Bueno, esto ha sido todo en esta primera parte. Unos minutos de publicidad y volvemos a ver, sobre todo, con moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!